Ya, para su hija, mi tío Gachituro, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, ese rey, chile, va en el cielo, la victoria, Sampito, gracias, Jumito, Sampito, de la Gachita, Cuenche, en el galín, galín, la voz, Rosita, ahí, y yo, uh, Sampito, y su bebita, su tío, Allá, producciones. Yo, solo ven, me ponte el mundo, me asomí, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido el mundo, yo, solo ven, me ponte siempre y sin razón, he negado todo aquello que querí, Anita, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío. ¡Ay, ya, producciones! ¡Qué amigo, hermano, colonel! Marina Melanes, Salino, Buenas, conchero, Chito, Virginia, Felipe Anjo, que bonito! Y Sanje, Jiménez, que es algo bonito, rico año. Anita, 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 ¡Qué bonito, carajo! ¡Agras, antes, y la sensibles! ¡Agras, señorita! ¡Dice! Yo soy rebelde porque el mundo no es así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido a mí Yo soy rebelde porque siempre sin razón Se llevaron a aquello que viví Y me quiero solamente conmigo Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre que fue venido Y quisiera dar el Dios que hay en mí Solo cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar Y cantar 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 Y yo soy rebelde porque siempre no es así Como el hombre que fue venido Pocholo y Somo Virginia Y mira Pocholo A las hermanas de la María Virginia Lucero, Lucero Lucero, la tigresa del oriente Y en diciembre Nos vamos al cumpleaños de Pocholo Pocholo feliz Cumpleaños El Corino El Corino para el Calmeo El Corino El Corino Joao 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 Karim Pocobo Rosina Y lo habrá Y el día jueves y cuatro Estaba contigo A la quinta final Allá por los sueños No hay dos coronetas Lunes de Villa Romanista Roma Señores Aviones de Vita Somo MC Cuando el día jueves y cuatro El día jueves veinticuatro Estamos día